La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es un asco esto, no servís para nada Alguien que me traiga un pan o algo Hola Hola Oh, sí, sí, hola, ¿qué pasó? ¿Los stocks? Ok F***ing buy them See you Pa, ¿podríamos ir a abrir los regalos de Navidad, por favor? Sí, claro hijo, como quieras Muchas gracias Gracias Pa, me encanta De nada hijo, lo traje de mi último viaje de Europa Es mejor que cualquier cosa que consigas acá Seguí abriendo Todavía tenés que agarrarte Hasta mañana mi amor Hasta mañana mi amor Luca Hola Luca Soy el fantasma de la Sociología ¿Qué mierda significa eso? Últimamente te vimos maltratando a los históricamente reprimidos ¿No tuviste clases con Adrián Lutbach? ¿Quién es ese? No Si querés llegar a la próxima mañana Tenés que construirte Para tratar mejor al resto En concordancia con el espíritu navideño Eh, ¿quién te mandó acá, fantasma zurdo? Nadie Vienes solo para hacerte mejor persona No, dejame tranquilo ¿Seguro que no quieres llegar hoy igual mañana? Mira que tu esposa se quedará con el dinero ¿No? Vamos entonces Hola, Jenny Hola, mamá Te traje esto para comer hoy Comen tranquila porque yo no tengo hambre, ¿eh? Gracias Eh... Hoy estuve hablando con mi jefe por lo del aumento Y... Me dijo que no me lo va a poder dar Así que vamos a tener que dejar de pagar tu tratamiento No, 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 no ¿Ves, Luca? Nazarena, tu empleada sin nombre No tenía ni para darle de comer a sus hijos Mientras vos le regalabas toneladas de juguetes europeos al tuyo Yo no creí que era tan malo Ya es tarde para cambiar lo ocurrido Para la próxima podés ser más considerado Vení, vení No puede ser Lo mismo que hago es cocinar para este hombre Y lo único que hace es criticar y escupir mi comida Estoy cansada Pero, amiga ¿Te volvió a pegar anoche? Sí Y no solo eso Decidame que me volvió a tener relaciones con él Alejate de ese hombre Ya tienes un moretón en el ojo Es de ayer, ¿verdad? Ya está Déjalo Sol, basta No te lastimes Sé lo que están haciendo ¡Basta! Luca Este es el futuro Esto es lo que pasará en los siguientes días ¿Realmente quieres esto? No ¿En qué me convertí? Es el amor de mi vida Estás a tiempo de revertirlo Si no, tarde o temprano Sucederá Sí, voy a salvarla ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Y? En la calle ¿Qué? No Estoy en una pareja rara Pero esto es una aberración Prefiero morirme ¡Raros de mierda! ¡Cornudo de mierda! Eso lo dije yo Es... Feo Ahora ves cómo se siente ¿Vas a seguir actuando así? No Alcanzaste la deconstrucción total ¿Estás listo para volver? Sí ¡Vamos! Perdón mi amor No pensé que irá tan mal Perdón mi amor Buen día Buen día Buen día Es rico mi amor, gracias Gracias amor Mirá, papá Bolitas asquerosos No, hijo No digas eso Yo te crié con valores anticuados Como me educaron a mí Pero es tiempo de cambiar Disculpá, papá Tenés razón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!